Este viernes 23 de septiembre se conoció mediante la Gaceta Diario Oficial que las autoridades han nombrado a Heidi Loredana Calderón Palma en el cargo de ministra del Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales. Este nuevo nombramiento se da tras la renuncia de Fanny Castillo, quien desempeñaba este cargo desde el 2019. La Gaceta detalla que mediante el Acuerdo 138-2022 se acepta la renuncia de Fanny Castillo al cargo de ministra del Ministerio de Ambiente y de los Recursos, contenido en el Acuerdo Presidencial Nº 60-2019, de fecha 2 de mayo del año 2019, publicado en la Gaceta Diario Oficial 83 del 6 de mayo del mismo año. Antes de haber sido nombrada ministra del Marena, en mayo del 2019 Fanny Castillo había estado a cargo del Instituto Nacional Forestal Inafor, puesto en el que estuvo apenas un año y cuatro meses, desde enero del 2018 hasta el 2 de mayo del 2019. Según una publicación de Lunan Managua, la nueva ministra Heidi Calderón realizó sus estudios de doctorado en Holanda y su tesis en hidrología se basó en el estudio de las tres cuencas de El Osteonal en el extremo sur del país. Los estudios fueron presentados a la alcaldía y a la población, que es una vigilante de la preservación del manglar. Gracias a esta investigación se logró construir una red de pozos a través de los cuales se mide precipitaciones, niveles, calidad de agua, caudal del río y estudian los bosques de mangles de las bellas costas del Osteonal. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.